Miguel Ayun no solo puso en un predicamento al Real Madrid de cara a la final de Champions League gracias a su gol y a la victoria del Sevilla, sino que se unió a una selecta lista de mexicanos que le han anotado a este club uno de los más importantes de España y del mundo. En partidos amistosos, su compañero del tri, Javier Chicharito Hernández, los históricos Miguel Cepeda e Israel Castro y hasta el examericanista Enrique Esqueda pueden presumir de haberle marcado al equipo que más campeonatos nacionales tiene en la Liga Española. En la Liga, sorprende que Rafael Márquez, quien a pesar de brillar con el Barcelona, nunca pudo anotarle a los de Chamartín, pero sí, Cuauhtémoc Blanco, quien en su fugaz paso por el Valladolid, castigó de tiro libre a Casillas en septiembre de 2001 en el minuto 87 para el 2-2 definitivo. En duelos oficiales, se unen Luis Flores, Carlos Vela, Giovanni Dos Santos con un par de dianas y hasta Hugo Sánchez, quien le marcó al equipo donde se hizo leyenda en tres ocasiones cuando estaba en el Atlético de Madrid. Señoras y señores, terminó el partido, Perú está en el Mundial, 36 años después, los 30 millones de peruanos a lo largo y ancho del país. ¡Pero es el futuro, Perú! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!